Amiga, usted ya no sufra Y menos por ese güey Aquí estoy yo pa' defenderla Y quererla La veo sufriendo sola aunque lo nieguen Se muerden los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Que entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Se da más amor porque no quiere perderte Pero que va, por ti ya no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga de cascólo ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería mi llorario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos más doscientas copas que hayan en la barra Y nos unimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan esta noche Voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es él y no soy yo Y si supieras lo que yo te quiero y te valoro Yo estaré llorando Acuérdate que somos de quien nos hace vibrar Hija Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia Rina de recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería mi llorario Desde ahorita se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Callan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Es él y no soy yo Y si te hacen llorar pa' qué te quedas No eres de ahí Busca al que te haga ruir Que te haga soñar Amiga Aquí estoy yo Carlos Arabia Busca a cantar la tusa Busca a cantar la tusa Si te hacen llorar pa' qué te sale Ensuite las tardes Subtime al que te haga su El minor que te haga su